La única estrella que tiene mi cielo se está borrando La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya ya es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más fuertes Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí y ya ni poco ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? Cuántas luces dejaste entendidas, yo no sé cómo voy a pagarlas ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento porque quiero morir como muere mi pueblo Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones Si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo, hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta, ya no llores marinero Feliz en el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, un pico de gran cariño Pero esta no fue mi vida Navegar es mi destino Tieno ¡Tieno! Gracias.